muy buenas a todos wargamer como estáis max aquí en malaga wargames con un vídeo más en este caso vamos con información interesante noticias desde games workshop artículos revisión de artículos de warhammer community y vamos a leer los dos juntos hay más información hay más cosas importantes aparte lo que vais a leer aquí vale y os quiero referir a los vídeos que vamos a publicar en el canal secundario mientras tanto tenemos cinco combos que van a hacer que tus personajes del caos merezcan la pena y merezcan la atención de los dioses hay muchos más combos vale pero aquí hay cinco ejemplos de si no me equivoco son cinco de las legiones diferentes o sea que puede estar bien y hay cosas interesantes porque le vamos a dar bastante caña a muchos de los aspectos de acuerdo el primero de todos bueno nos dicen aquí que el coche más espacial es el caos con aspiración del war master es vicioso está muy bien está bien estructurado bastante bien apoyado y hace que la galaxia vaya a arder y esté bastante bien ajustado con diferentes situaciones para diferentes personajes y hay unas cosas que tengo que remarcar mucho y es verdad que bueno yo tengo ahora mismo mentalidad de cuarta edición no yo planteo una estrategia y voy a ir a lo más bestia para conseguir desarrollar esa estrategia en muchos aspectos mucha gente diría joder es que esa es una lista muy culo duro culo duro es una persona que se ha tirado mucho tiempo sentado y verificando y cosas así y la verdad es que no no ha costado mucho simplemente es ver un poco lo que va a plantearse y después ejecutarlo no ninguna de las listas que he visto ahora mismo que he diseñado son muerte en turno 1 si en la otra persona tiene mínimo conocimiento como desplegar obviamente vale sí que pueden ser listas de muerte en turno 1 pero están planteadas para que el contrario haga un despliegue táctico un despliegue a conciencia y yo bueno pues no vaya al plan a sino que vaya a la segunda opción de despliegues y de me marco aquí marco allá y hago esto entonces todo tiene sentido pero esto puedo decir lo mismo lo veremos en un futuro vídeo no ahora mismo ahora vamos con el señor del caos inmortal señor del caos inmortal vale todo esto es lo que le van a plantear un señor del caos de la legión negra que recordemos ahora mismo que el señor del caos no tiene ya ni moto bueno no la tenían anterior edición moto y ahora también han perdido retroactores así que se ha quedado hecho mierdas no muchos de las situaciones le van a poner con armadura exterminador por el tema de que sacrificas un nuevo movimiento y ganas el teleport y uno más la armadura pero bueno ahí ya dependiendo vosotros se lo ponéis o no de acuerdo también puede aplicarse a un a un este se llama un exterminador sin armadura lo único que no llevaría la reliquia vale llevaría otra reliquia vale pero este este señor del caos tiene muy buena pinta de hecho yo lo voy a probar en batalla alguno de estos días porque puede estar bastante gracioso hay una estratagema de la legión negra es lo que nos están explicando aquí vale hay una estratagema de la legión negra que se llama lord of the ezecarium que os la voy a leer en castellano para que la tengáis bien claro te dice usa esta gema tras designar una miniatura personaje de la legión negra que no sea demonio o un personaje con nombre para que sea tu señor de la guerra genera un rasgo de señor de la guerra de la legión negra adicional para esa miniatura personaje cada rasgo de señor de la guerra de tu ejército debe ser único si lo generas al azar repite los dados y sólo puedes usar esta gema una vez vale bien teniendo esto en cuenta teniendo esto en cuenta le han dado dos rasgos de señor de la guerra de la legión negra que son indomable y devorador de almas indomable reduces a la mitad el daño redondeando hacia arriba de los ataques vale que reciba el señor de la guerra o sea el exterminado si no me equivoco tiene creo que son seis heridas puede ser pues si le metes con daño 2 es daño 1 si le metes con daño 3 es daño 2 vale si le metes con daño 4 es daño 2 o sea que tú lo que quieres es que te disparen con cañones láser básicamente eso es lo que tú quieres que te disparen con cañones láser porque ahí lo vas a aguantar bastante bien tiene siete heridas vale siete heridas y seis ataques bien devorador de almas puede repetir las tiradas para herir dos ataques en combate cuerpo a cuerpo y cuando este señor termina de realizar un ataque en combate si una o más miniaturas enemigas han sido eliminadas por sus ataques puede recuperar un dado de tres heridas vale bien con estos dos rasgos tenemos un tío que básicamente aguanta un buen número de vamporros le van a dar la marca de nurgel porque bueno pues el básico de la marca nurgel ya hemos visto en alguna ocasión es que si te pegan con fuerza igual a tu resistencia o el doble de tu resistencia o sea si te hieren ya dos o más restas uno al daño vale entonces ese dos o más ya sería un tres o más y ya es un poco más complicado si él tiene fuerza y resistencia a 4 si disparan con volters pues ya eres a 5 en lugar de a 4 es más complicado que el fuego de morraya vale le haga daño el fuego de morraya daño 1 que es lo que verdaderamente le va a hacer bastante pupa y el el rasgo de señal de la guerra indomable pues no va a servir para nada o con armas de daño bueno de daño 2 también vale no sólo no va a servir para nada pues de repente oye gana y fuerza así que nos gusta aparte el llevar la marca de nurgel le da una estratagema que la estoy buscando para vosotros que la puede coger cualquier astartes primar y traitoris que dice que por un command point o por dos command points ahora lo veremos hasta el final de la fase cada vez que realices un ataque contra esta unidad la tirada para herir de 1 a 3 sin modificar se considera un fracaso para ese ataque sin importar la habilidad que pueda tener el arma que disparas etcétera etcétera si la unidad contiene 5 o menos miniaturas la estratagema cuesta sólo un command point o sea que por un command point hacemos que a este tío sólo lo puedas herir a 4 más y el 4 más además es un 5 más porque tienes un menos 1 para herir vale o sea que olé ahí está la estratagema se llama bendiciones del gran padre y lo último que lleva es la armadura del velo que me ha sorprendido mucho leer el texto que viene aquí vale porque nosotros lo habíamos entendido otra manera cuando explicaron el menos 1 al rending de las armas y demás historias ya que mi hechicero lleva ese esa misma armadura esa armadura es la la polla porque nos da dos cosas lo primero nos da menos 1 al rending que parece ser que se va a estaquear con el menos 1 al rending genérico que tienen a los exterminados a los maíz espaciales del caos hasta que warsaw diga lo contrario por lo que estoy leyendo del artículo de warhammer community a menos que luego digan lo contrario así que me lo dejáis en comentarios vale en la descripción hay ningún problema pero vamos yo de momento voy a ser voy a hacer un raw sabes rita's writing y ya está y entonces a partir de ahora mi hechicero hasta que me diga lo contrario las facts pues las facts bien por escrito pues va a tener un menos 2 al rending a pelo ahí en el descampado para venir bien otras cosas que hace es que una unidad que esté a tres pulgadas de él si no me equivoco se puede teleportar con lo cual lanzar aquí a este señor del caos inmortal de nurgel hacia alante con una unidad tipo core que pueden ser los tipo core recordemos que pueden ser legionarios cultistas no vas a lanzar cultistas pero bueno oye a lo mejor una marea de 20 cultistas en la boca ahí con el exterminado este al lado podría ser oye quien sabe no parece una tontería pero tirar 20 cultistas en medio de un objetivo teleportándolo con el señor del caos al lado luego te van a masacrar los puntistas se van a la mierda pero bueno legionarios seamos claros ya legionarios elegidos jabox que no vas a querer llevar jabox con él en el turno 1 bueno a lo mejor mira una teleport con un teleport de jabox en la boca si el contrario no es un marine y con los gatlins le puedes hacer un buen destrozo también exterminadores yo iría por 10 exterminadores ya veremos a ver qué marcas o si no la versión más barata que serían los elegidos que pueden llevar estandarte y puedes tener oye sacrificas puntos y salvación por armadura e invulnerable por otras ventajas que a lo mejor te vienen bien y si les pones la barca de sins por ejemplo pues le puedes tener un hechizo de invulnerable o sea que tampoco está mal está puesto mal cuál es el pequeño problema que le veo a meter este señor del caos inmortal que te cuesta además el señor del caos te cuesta recordemos que este señor del caos te cuesta tres command points vale te va a costar perdón bueno tres command points y luego tienes que guardar un command point para la estratagema o sea que este señor del caos pese a que es muy chulo lo vamos a ver en muy pocas listas de juego ya os digo yo porque este este señor del caos nos está pidiendo nada más empezar porque la estratagema de el señor de ese carrion es esta estrategia más se hace antes de la batalla vale entonces nos cuesta el como un point del warlord trade innomable el command point de la estratagema para conseguir el sol y ter que se supone que ese es gratuito vale se supone luego es para que nos saquen una fa que nos digan que tengamos que pagarlo después el como un point de la reliquia ojo estamos usando las reglas de nefiling vale luego a lo mejor las siguientes reglas que vengan pues ya no cuestan como un points y pájaros y flores y alegrías y luego tener un guardado un command point todos los turnos por si nos van a crujir para usar ahí la bendición del gran padre de acuerdo así que a ver está bien está chulo está gracioso pero no es la panacea por supuesto este señor del causa que hay que equiparle con un combi fusión porque lo vale y el arma de combate cuerpo a cuerpo pues por desgracia va a ser un lo que sea un puño de combate una cuchilla de lámpago un hacha de energía no va a ser nada del otro mundo vales este es más un dios tanque y teleport de una unidad gorda que te va a hacer un te va a hacer un hijo en cuanto llegue entonces ahí lo comido por lo servido bueno pues este es el es el combo número uno de legión negra yo tengo en legión negra tengo unos combos diferentes y ya lo enseñamos en el otro canal así que está atentos vamos con el combo número dos el lord discordan este señor de este lord discordan si no me equivoco es de los portadores de la palabra warbirds warbirds yo lo he visto que venía por aquí warbirds aquí warbirds es de los portadores de la palabra vale y vamos a ver la explicación que nos dan en este en este pedazo de señor de los gamillos de hecho tendría que buscar las reliquias porque las la reliquia viene si no me equivoco es de los portadores de la palabra vamos a ver tenemos a ver el world trade exalted posesión marca del caos slanes y la reliquia taris y rayon de acuerdo posesión exaltada aquí está nos dice literalmente este señor de la guerra tiene las claves demonio o edad demonizado si ya las tiene vale el señor de la guerra tiene esa base inmoral de cuatro más contraataques a distancia juraría que tiene de cinco más de base así que ya ha ganado una más bien suma uno a la fuerza ataques y herida al señor de la guerra y suma dos al movimiento de este señor de la guerra o sea que aquí el colega creo que mueve 14 pulgadas ya tendría pues siete ataques de base de del hacha o sea del arma especial hoy está bien vale marca de slanes nos cuesta 15 puntos más y la parejita de armas que supongo que vendrán aquí pero las veo o son las de son las de slanes las genéricas voy a confirmar arma demonio a mira así están aquí las rapaces taris y riol estas son armas demoníacas de genéricas para todos vale sólo para miniaturas de slanes vale le hemos pagado las miniaturas de slanes con dos o más armas de combates las hemos dado y aquí nos dicen en el texto que se la van a dar al a los mecatendritos y al arma impaladora vale que nos dice esas armas son ahora reliquias a todos los efectos vale cada vez que el portador sea elegido para combatir puede añadir un dado de tres ataques adicionales para cada una de estas armas demoníacas tira por separado cada una vale vamos al vamos al perfil otra vez de nuestro colega y vamos al perfil de el señor de la discordia lord discordan para los amigos lord y ld vale si veis ld es lord discordan es la abreviatura para que no os volváis locos vamos a ver hemos dicho que le ponemos con siete ataques de base siete ataques del empalador más un dado de tres eso está bastante bien si carga suma uno las tiradas para herir y se pondría con fuerza hemos dicho que suma también fuerza más uno a la fuerza ataques y heridas vale se pone con movimiento a 14 con 10 heridas o 10 heridas en la regla es 10 o más es hasta 10 creo que sigue sigue estando protegido si no me equivoco vale ya se pone con fuerza 5 el emperador es más 2 sería fuerza 7 y tiene un más uno herir se ha cargado o sea que básicamente va a herir a contra resistencia 7 a 3 es contra resistencia 6 o menos a 2 es eso está muy bien eso está muy bien vale vale y los megatendritos que los megatentáculos en este caso que son ahora mismo ya son fuerza no son fuerza 4 serían cuatro ataques más un dado de tres ahí se hubieran si se hubieran puesto las extremidades hubiera sido pero claro las extremidades es el vehículo creo no se va a poder poner bueno pues a ver tiene muchos ataques si el 21 ataques es que se puede poner con muchos ataques estamos hablando de son siete ataques más 8 15 más dos lados de tres hasta 21 exacto 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 hasta 21 ataques puede hacer son bastante bastante interesantes bastante interesantes los ataques tengo que estudiarme los portales de la palabra para ver si hay alguna alguna convicción combinación mejor yo tengo bueno y muchísima gente ha sacado el lord of discordan de de las heridas mortales ya os lo explicaré en otro vídeo vale pero bueno ahí tenéis una opción en caso de vayas a aportar esa palabra me parece bastante bien el culto el líder de culto en este caso y si no me equivoco es de los en la legión alfa aquí está vale un apóstol oscuro que tenemos un warlord trade y una reliquia bueno perdón no hemos dicho antes pero este este lord discordan cuesta dos dos command points vale y el que yo he hecho también cuesta dos command point lo único que la diferencia es que es sin marca por ejemplo este lord discordan si le ponéis otro warlord trade y los metéis en en el ejército de hijos del emperador con algún warlord trade que le funcione pues va a seguir teniendo la una bastada de ataques van a ser 20 ataques en lugar de 21 pero si está bien vale vamos a ver nos están intentando explicar que este apóstol oscuro puede mejorar muchísimo bueno os voy a leer lo que pone el artículo y luego vamos a ver lo que hace exactamente estas reliquias y este señor este rasgo de la guerra vale con el apóstol oscuro tenemos aquí a la legión alfa que van a intentar meterlos en cintura y usar todos y cada uno de sus posibles recursos como nosotros sabéis hay una gran turba de cultistas nuevos y vamos a contar con ello el líder el líder de culto warlord trade y el icono de la hidra del culto la hidra reliquia es combinados hacen que aquellos adoradores y esos oscuros consigan múltiples bonus ofensivos y defensivos alrededor de tus cultistas y además bueno pues con algunas plegarias y demás historias podemos hacer que merezcan la pena vamos a ver exactamente qué es lo que nos querían explicar con todo esto porque recordemos que un apóstol oscuro es un personaje de conservación de cuatro más que tiene un perfil de ataques bastante bueno que puedes usar su liderazgo para todas las unidades de cultistas y demás historias dar auras vale que va con un par de acólitos para conseguir lanzar los las plegarias a tres o más con lo cual hay posibilidad de fallos que normalmente se le intenta dar algunas reliquias o alguna cosa para que o subirlo de nivel para que pueda hacer cosas interesantes así que vamos a ver qué es lo que nos marcan por aquí yo creo que la reliquia es de la legión alfa el icono del culto de la hidra así y el rasgo de la guerra si no me equivoco es genérico a ver odio encarnado curr líder pues no va a ser de la legión alfa entonces clandestino cazatalantos control encubierto líder de secta líder de secta vale en la fase de mando puedes elegir una unidad de cultistas de la legión alfa 9 pulgadas o menos de tu señor de la guerra hasta el inicio de tu siguiente fase de mando cada vez que una miniatura de esta unidad ataque suma unas tiras para impactar de ese ataque y mejora uno el factor de penetración de ese ataque o sea que se ponen con disparos de rifle láser de rending menos uno impactando a treses vale una unidad o sea puedes meter bueno además luego llevan a metrallada pesada lanzagranadas lanzallamas vale puede ser interesante icono del culto de la hidra sólo mediaturas de la legión alfa esta reliquia puede otorgarse a cultistas el portador tiene la siguiente habilidad aura una unidad de cultistas de la legión alfa a 6 pulgadas o menos del portador del blanco de un ataque a distancia y el ataque está a más de 12 pulgadas de ella se considera que el blanco se beneficia a la cobertura densa contra ese ataque o sea básicamente lo que estás dando es un aura de protección de denso de cobertura densa a cualquier unidad que esté a 6 pulgadas de este personaje o sea que le estás dando protección tampoco es que sea una maravilla pero le estás dando protección vale y estás mejorando sus habilidades de disparo y el perfil de sus armas de disparo bueno también combate cuerpo a cuerpo pero sobre todo disparo lo que vamos a acertar aquí en disparo hasta que llegue el momento de sacar los cuchillos vale no está mal ahora vamos a ver si hay alguna plegaria o algo que merezca la pena para lanzar a una secta de cultistas vale porque claro estamos en la misma siempre está muy bien pero nos lo tienen que plantear un poquito más con chicha plegarias de los poderes oscuros vamos a ver el fanatismo de odio si una plegaria es atendida unas miniaturas básicas legión cultistas o personajes a 6 pulgadas o no de sacerdote puede repetir las ciudades para impactar de ataques en combate cuerpo a cuerpo vale pues esto está hasta que no lleguemos al combate cuerpo a cuerpo nanai fuego furibundo si esta plegaria es atendida elige una unidad de corne o personaje de corne que esté a 6 pulgadas o no de sacerdote cada vez que esta miniatura de la unidad de ataques se le considera inmersa en destrucción sin sentido vale esto está muy bien pero tenemos que llevar un sacerdote de corne y no vamos a llevarle no vamos a llevarle a cultistas vale vale invocación mutadora esto es para sins si esta plegaria es atendida mientras que una unidad básica de sins legión o personaje de sins legión esté a 3 pulgadas o menos de tu sacerdote tira una de 6 cada vez que una miniatura de esta unidad vaya a perder una herida con un 6 o más no pierde esa herida vale estamos dando estamos dando no hay dolor de 6 a una unidad de sins los cultistas no se benefician de la marca recordemos o sea que no le pero si se benefician de los poderes psíquicos así que vamos a ver que le pasa si le ponemos la marca de slanes una unidad básica de legión a 6 pulgadas menos de este sacerdote esa unidad puede declarar una carga el turno que haya avanzado bueno vale avanzar con los cultistas y cargarnos el fin del mundo y la de nurgel nos da un 1 al atributo resistencia a la unidad vale suponemos con R4 R4 con salvación densa bueno hay cositas hay cosas vamos a decir que hay cositas obviamente estamos pensando en los cultistas normales pero claro una mente perversa como la mía estará pensando en la unidad siguiente unidad de cultistas los atormentados los tormentos y tal claro si rodeando al a este como se llama al portado al apóstol oscuro a lo mejor esa sinergia si que merece la pena así que nos lo apuntamos no es que sea muy fan de yo de llevar esto todavía no estoy viendo yo yo no veo todavía los cultistas todavía más que los botineros y poco más pero bueno también es verdad que no han salido a la venta así que como no han salido a la venta yo tranquilo ya luego los exprimiremos a base de bien me queda mucho por estudiar todavía del del códex vale esto es un un quiero y no puedo este de aquí vale say no to psychers dino a los psíquicos de los amos de la noche ojo príncipe demonio alado marca de corne reliquia box daemonicus estratagema scorn of soft city en caso de necesitar usarla y un rasgación de la guerra un holy fortitude vale bueno pues tenemos un príncipe demonio que lo vamos a usar como un foco antipsíquicos vamos exactamente a ver que hace el supongo que será de los amos de la noche la reliquia no me suena haberla leído todavía así que tiene que ser de ellos porque básicamente quitando a los a legión negra todavía no he llegado a nada más vale voy lento pero seguro un holy fortress a ver si viene aquí furia asesina reputación homicida maldición de acechan nocturno uno con las sombras combatiendo sucio porción a porción no esto no es el rasgo de la legión negra así que tiene que ser de los otros y box demonicus nos dicen solo me otros amos de la noche y puedo otorgarse a cultistas las señoras enemigas despliegan el campo de batalla como refuerzos no pueden hacerlo a 12 pulgadas o menos del portador bien me gusta me gusta me gusta haga más de 12 pulgadas me gusta o sea llevas un príncipe demonio que le llevas anti despliegues bien el portador tiene esa interviabilidad poco demonicus aura perdón cuando una unidad enemiga intente realizar una acción o una acción psíquica a 12 pulgadas o menos del portador tirados a 12 el resultado supera el atributo de la unidad enemiga esa unidad no puede intentar realizar la acción o acción psíquica vale me gusta me gusta me gusta mucho me gusta mucho me gusta mucho esto me gusta mucho vamos a ver el rasgo de señor de la guerra que le han puesto que es un holy fortitude por cierto perdón que antes he leído el me queda perdón he leído he leído las letanías las letanías del apóstol oscuro para las marcas perdón 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 he leído las letanías del apóstol oscuro para las marcas pero me faltan las letanías normales bendición de la oscuridad si esta plaga funciona mientras una unidad básica esté completamente a 6 pulgadas sobre el sacerdote cada vez que realice un ataque a distancia contra esa unidad se considera que se beneficie la cobertura ligera vale o sea que podemos darle cobertura densa y cobertura ligera a una unidad por ejemplo pero tiene que estar dentro del aura de 6 pulgadas es complicado si llevas una unidad de 20 cultistas por ejemplo letanía de la desesperación si esta plegaria es atendida elige una unidad a 12 pulgadas sobre el sacerdote y tira 3 a 2 de 6 el resultado supera el rasgo del liderazgo de esta unidad elige unas siguientes opciones que puede pasar esa unidad no puede realizar acciones esa unidad no puede realizar disparos defensivos o preparar defensas y no es elegible para combatir en la fase de combate esto puede ser muy duro para atacar pero no lo veo yo dentro del rango de acción de ese apóstol oscuro profecía de potencia si esta plegaria se consigue suma 3 al atributo ataque del sacerdote y mejora en 2 el factor de penetración de su arma vale esto obviamente con la reliquia de la maza negra yo veo al sacerdote parte culos pero bueno ruego visión disforme si esta plegaria funciona unidad amiga 6 pulgadas o menos del sacerdote repite las tiras para impactar de unos en ataques a distancia con miniaturas a unidad y el blanco no se beneficia de la cobertura contra dichos ataques vale esto si se puede combinar con las auras que da y el rasgo que da del señor de la guerra así que esta si está muy bien portento rompe almas esta plegaria es atendida suma más unas tiras para herir ataques de combate cuerpo a cuerpo de miniaturas de la unidad no creo que vaya a ser necesario pero llegará un momento en el que hay que soltar la pan así que bueno súplica ilusoria si esta plegaria es atendida elige una unidad amiga 6 pulgadas o menos cada vez que se realice un ataque contra esa unidad tira una tira para impactar de 1 a 3 sin modificar los ataques fracas independientemente y no se pueden repetir las tiras para impactar contra ese ataque vale esto si si contra las unidades de cultistas pero me parece sinceramente mucho esfuerzo me parece mucho esfuerzo para cubrir a los cultistas ahora con las nuevas unidades a saber lo mismo merece mucho la pena vale bien y ya arreglado este pequeño problema vamos a volver al señorito un holist fortitude fuerza en pía vale le han dado no hay dolor de cincos si si le pega le pega le pega no hay dolor de cincos vale lo último y recordemos una vez más este queridísimo colega tiene una reliquia que le permite que no se hacen despliegues a 12 pulgadas de él y lleva alas así que está volando vale está volando de acuerdo y luego aparte lo que hemos dicho lo vamos a poder usar para estar cerca del centro del centro o de aquellos en los que va a a suponer a realizar acciones y podemos verle en nuestro turno como se está posicionando de acuerdo y luego le tenemos la opción de que no puede dispersar pero en realidad tiene la marca de corne así que podemos usar la estratagema scores of sorcery que nos cuesta un command point y que nos dice que cuando se han hecho porque claro nosotros llevamos ambos de la noche nosotros sí llevamos psíquicos pero lo que dice el poder psíquico es si tú fallas un chequeo de denegar a la bruja entonces puedes usar esta estratagema si quieres y a 4 más dispersas así que lo aprovechamos no es la panacea yo lo admito no es la panacea pero es muy gracioso es muy gracioso me tendría que mirar los amos de la noche para ver exactamente como esa opetividad puede funcionar o no es muy gracioso sinceramente esta combinación y porque esta combinación es muy graciosa pues porque no tenemos personajes en motón y tenemos personajes con retroactores que no sea el señor Hark en Wolf Kramer entonces ¿sabes? pero bueno aquí estamos y seguiremos vamos a ver qué es lo que pasa ahora con el maestro de las máquinas o sea un un wordsmith ¿vale? un herrero disformidad le hemos dado el Warlord Trade de Demonsmith y además el Tecno Benmo's Mekatendrils y esto es de los Guerreros de Hierro y con este terminamos este repaso a estos cinco personajes que pueden asustarte y que de lo luego los seres oscuros estarán muy muy orgullosos de ellos si te está gustando este video por favor déjanos un pedazo de like compártelo ¿vale? nos haces un favor muy grande y si no estás suscrito pues ya sabes estás a un click de hacerlo solo tienes que darle al botoncito activar la campana que tenéis abajo para recibir todas las notificaciones en caso de que estemos haciendo directos os avise y demás sabemos que el programa funciona como el culo pero es lo que hay no podemos hacer mucho más ¿vale? vamos a ver Demonsmith herrero demoníaco en tu fase de mando elige una unidad ingenio demoníaco de los guerreros de hierro culto de la destrucción de los guerreros de hierro o espíritu maquina de los guerreros de hierro o sea traducción un tanque arrasadores o cualquiera de los bicharracos ingenios demoníacos incluido obviamente el loro discórdan ¿vale? que esté a 6 pulgadas o menos de este señor de la guerra hasta el inicio de la siguiente fase de mando cuando una miniatura de seguridad ataque suma a 1 a las tiradas para impactar ¿vale? tenemos un rasgo de señor de la guerra que nos permite que una miniatura tenga omos un impactar bien vale ¿qué es lo que tenemos más? bueno pues si no recuerdo mal el rollo disformidad tiene exactamente eso porque sí a ver enfurecer maestro de mecanismos al final de la fase de movimiento esta miniatura tal 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 puedes reparar vale es enfurecer a los espíritus si en tu fase de mando una miniatura de enfurecer en esta máquina el vehículo legión de a 3 pulgadas o menos de ella si lo hace al inicio de tu siguiente fase de mando hasta el inicio de tu siguiente fase de mando tiene unas tiradas a impactar armas a distancia a este vehículo cada vez que la miniatura se enfurezca una vez por turno o sea que con un solo de reloj disformidad podrías hacer que dos tengan más un impactar y recordemos que hay una estratagema que te permite a un ingenio demoníaco más un impactar o un vehículo así que gastando una estratagema para el warlord trade y una estratagema por turno puedes hacer que tres ingenios demoníacos disparen a dos o más está bien está muy bien vamos a ver la reliquia que es lo que hace para seguir de dudas tecno no sé qué meca tentáculos de tecno sí porque de eso creo que no metal no es así que es esto solo miniaturas de reloj disformidad cada vez que el portador repara una miniatura usando esta habilidad el maestro del mecanismo en esa miniatura recupera tres heridas en vez de una de tres o sea que reparas tres en lugar de una de tres recordemos que el reparar es al final del turno de movimiento si estás a tres pulgadas o menos os lo voy a leer curas hasta una de tres heridas cada miniatura solo puede ser reparada una vez por turno ¿vale? ¿qué más hace? cuando el portador ataca en combate cuerpo a cuerpo si logra un impacto el blanco sufre una herida mortal y la secuencia de ataque termina con sus meca tentáculos si no me equivoco tendrá cuatro ataques si consigues impactar haces heridas mortales y tendrán daño uno fuerza cuatro daño uno seguramente meca tendritos cuatro ataques como hemos dicho de fuerza cuatro daño uno entonces oye pues impacta a treses así que ni tan mal cuatro heridas mortales por la cara y luego lleva un martillo trueno me puede hacer algo tiene sus cinco ataques bueno martillo trueno le ponemos un hacha de energía lo más barato ¿vale? puede defenderse metiendo cuatro mortales ojito de todas maneras a ver aquí lo interesante es que repara tres heridas a un bicho straight away y que buffa a dos sin pagar más command points buffa a dos bichos o sea que esto pegado a dos Venom Crawler dos Force Fiends dos yo que sé Predators ¿vale? pues va a ser muy interesante o tres en este caso ¿vale? bueno pues hasta aquí esta información sé que el vídeo ha sido largo espero que haya sido interesante dejádmelo en comentarios si lo necesitáis mucho más esquematizado y demás historias pues dejádmelo también en comentarios y llevará mucho más tiempo hacerlos pero yo creo que si os entra bien por los ojos ¿vale? y se mueve el vídeo y se opina acerca de todo ello y merece la pena para meter a la gente en el hobby y quitarle un poco el miedo al tema de combos y demás o que los lleven bien cogidos pues yo considero que ha merecido la pena el esfuerzo una vez más gracias por haber llegado hasta aquí ha sido un placer como siempre espero que te haya gustado déjamelo en comentarios si es así yo te lo agradecería bastante una vez más quiero agradecer a todos aquellos que estáis apoyando un poquito más el canal ya sabéis que desde 2 euros podéis haceros con miembros de youtube o desde 3 euros bueno desde 1 euro de hecho en el patreon pero 3 euros empezáis a llevaros ya sorteos premios y demás historias tenéis la información allí en la ventana y si no ahí abajo tenéis más y mejor de maníes espaciales todo lo que hemos publicado y demás un placer como siempre y nos vemos en la siguiente happy war gaming y hasta otra